¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por Salaam Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Aquí aquí estos son los caminos de Michoacán Oiga Y pueblos que voy a pasar ¿Hay tamales? ¿Hay dos tamales? ¿Quién saben en dónde están? ¿Para qué me la están negando? Díganle que ando en San Guayo Y voy ¿Para dónde? ¿Hay dos tamales? ¡A Ciudad de Hidalgo! ¡Una conferida musical! Oiga ¡Gracias!